Ella vive contigo Es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es toda un cuerpo fiel No le causes angustias No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Y merece respeto Y a ti entregó La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles Sácala Llévala al cine Un ramo de flores Junto con ella La comida a la cama Con mucha ternura Pero con mucha dulzura Porque ella merece Y le gusta Que la trates así Acuérdate del tiempo Que eran novios ¿Qué, qué? La llevabas al cóctel Te invitabas a comer La sacabas a bailar Era tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fastidiabas Sin motivo La cerabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Oye, qué sabroso La gente con la palma arriba Sigue Eh, 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 eh ¡Sabroso! ¡Sácala! Llévala al cine ¡Cómprale! Un ramo de flores ¡Vállate! Junto con ella ¡Llévala al cine Y la comida a la cama ¡Llévala al cine! Con mucha ternura ¡Llévala al cine! Pero con mucha dulzura ¡Llévala al cine! ¡Porque ella merece Que la trates así! Acuérdate del tiempo Que eran novios La llevabas al cóctel Te invitabas a comer La sacabas a bailar Era tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fatidiabas Sin motivo la cenabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Todo el mundo así, eh, y lleve, y lleve, y lleve, y lleve Escucha esto, con los hermanos Andrade Sabroso Llevará al cine, cóprale un ramo de flores Junto con ella, la comida a la cama Con mucha ternura, pero con mucha dulzura Porque ella merece, y le gusta Acuérdate del tiempo que eran novios La buscabas por el Facebook, también por Instagram Me quemaba el celular, le escribías por WhatsApp Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Cada rato la llamabas, por ella preguntabas Muchas veces fatidiabas, sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Recuerda que todavía es tu novia ¡Sabroso!